Imagínate, si puedes, un vasto y antiguo escenario cósmico más allá de la comprensión humana donde los dioses logcraftianos se enfrentarán en una competición de poder que desafía toda lógica y entendimiento. Y ahora piensa que tú eres el jurado que determinará qué puesto ocupará cada deidad en el podio de vencedores. Pues permitidme que os exponga cuán poderoso puede ser cada uno de ellos para que podáis tomar vuestra decisión con absoluta propiedad. Y quedaos hasta el final que vamos a hacer entre todos un ranking basado en lo que hoy descubriremos. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... ¿Cuán poderosos son los dioses logcraftianos? El primer contendiente sería Astur, el innombrable, porque aunque Astur, al que se le conoce principalmente por su más importante avatar, el rey de amarillo, es una de las entidades más misteriosas y temidas de todo el universo logcraftiano. Y sí, su verdadero aspecto parece ser una suerte de amalgama, tentacular, amarillo y violeta. Pero esto no son más que conjeturas, puesto que nadie ha conseguido contemplar su apariencia original. Su presencia está rodeada de un aura de horror y fascinación que se derraman sobre el lago Ali y la ciudad de Carcosa, ubicaciones ambas en las que habita y que igualmente se hallan envueltas en un velo de misterio y decadencia. A lo largo de los relatos de Lovecraft y otros escritores que expandieron su mitología, Astur aparece como una entidad enigmática muy a menudo vinculada con la locura y la desesperación. Cosa a la que a esta altura difícilmente podemos sorprendernos. Su verdadero propósito y naturaleza resultan insondables, lo que de nuevo aumenta el terror que inspira en aquellos que se atreven a investigar su existencia. Y es que Astur es conocido por su capacidad para inducir locura y desesperación en aquellos que se cruzan en su camino, o se aventuran demasiado cerca del conocimiento prohibido al que éste se encuentra vinculado. Y como antes os dije, muy a menudo su influencia se manifiesta a través del Rey de Amarillo, que no solo es un avatar, sino una obra teatral que lleva la locura a quienes osan leerla o presenciarla, pues se trata de un vehículo para la influencia corruptora de Astur. La locura inducida por Astur no es meramente una pérdida de cordura, sino una transformación profunda que lleva a los afectados a un estado de desesperación y obsesión tal que sus víctimas a menudo quedan atrapadas en una espiral descendente de paranoia y alucinaciones, incapaces de escapar de la influencia del Rey de Amarillo. La ciudad de Carcosa y el lago Ali son centrales en la mitología de Astur porque son como reflejo de su poder y su presencia. Carcosa es una ciudad decadente y llena de secretos oscuros donde la realidad misma parece distorsionarse bajo la influencia de esta deidad. Y el lago Ali, con sus aguas oscuras e impracticables, resulta un símbolo de la profundidad y el alcance del poder de Astur. Porque Astur habita en los fondos del lago Ali. Y el culto Astur es una parte integral de su poder e influencia. Sus seguidores, a menudo artistas, escritores y aquellos obsesionados con el conocimiento prohibido, realizan rituales y ceremonias en su honor. Y es que son cultos conocidos por su devoción fanática y su disposición a sacrificar todo en busca de la revelación y la comunión con el Rey de Amarillo. Los rituales dedicados a Astur son actos de desesperación y de obsesión, donde los participantes buscan trascender su propia humanidad y unirse a la esencia de Astur. Astur, catalogado como una de las entidades más poderosas de los mitos de Cthulhu, estaría al nivel del resto de contendientes que vienen a continuación. El siguiente en nuestra contienda sería Cthulhu, el gran soñador. Este coloso dormido es mucho más que una criatura de dimensiones titánicas. No debemos olvidar que Cthulhu es un símbolo de la insignificancia humana ante la vastedad del cosmos. Una entidad ancestral cuya existencia precede en centenares de millones de años a la historia de la humanidad. Este ser fue introducido por Howard Philip Locraft en su relato La Llamada de Cthulhu, donde se describe como un ser colosal con una apariencia que mezcla características humanas, draconianas y de cefalópodos. Con su cabeza de pulpo, su cuerpo escamoso y sus alas de murciélago, Cthulhu es una suerte de amalgama de pesadillas encarnadas. Según la cosmogonía locraftiana, Cthulhu llegó a la Tierra en una época inmemorial y mandó construir a sus vasallos, las semillas estelares, la ciudad de R'lyeh, la cual terminó hundida bajo las olas del Océano Pacífico. En esta ciudad sumergida, Cthulhu yace atrapado en un sueño profundo, esperando el día en el que las estrellas se alineen y pueda despertar para reclamar el mundo. Uno de los aspectos más intrigantes de Cthulhu es su capacidad para influir en el mundo a pesar de su estado vegetativo, pues es a través de sueños y visiones que el gran soñador comunica su voluntad a los mortales, extendiendo así su culto y sembrando el caos con su poderosa influencia. Y conste aquí que estos sueños no son meros mensajes, sino que se trata de incursiones psíquicas en toda regla tan poderosa que pueden llegar a romper la cordura de aquellos que las reciben. Este dominio sobre los sueños y la mente humana convierte a Cthulhu en una entidad terriblemente influyente, capaz de manipular eventos desde su prisión acuática. Por otro lado, en términos físicos, Cthulhu es descrito como un ser de tamaño monumental, comparable a una montaña que camina. Su mera presencia es suficiente para inspirar un terror insoportable. Sin embargo, su tamaño no es su único atributo físico de impresionante magnitud, y es que el gran soñador posee una capacidad regenerativa espectacularmente formidable, la cual le permite retornar a su naturaleza original casi instantáneamente, reafirmando su práctica inmortalidad. Y el culto a Cthulhu es una parte esencial de su poder. Sus seguidores, los profundos en los humanos que le adoran, realizan rituales de sacrificio en su nombre, alimentando su poder y esperando el día de su despertar. Unos rituales que no son simples ceremonias, sino actos de devoción que a menudo culminan en sacrificio humano, reforzando el vínculo entre Cthulhu y sus adoradores. Y es que la propia ciudad que mandó construir y en la que ahora ya se ha atrapado, que os recuerdo que se llama Rilié, ya es todo un prodigio de la arquitectura. Construida en un continente que ahora descansa en las profundidades del Océano Pacífico, Rilié es una ciudad de carácter no euclidiano, donde las leyes de la física no se aplican del modo al que estamos habituados. Porque en definitiva, la ciudad está diseñada como alguna clase de portal que permitirá a Cthulhu regresar al mundo físico cuando las estrellas alcancen su posición esperada. Ya que quedó recogido que cuando las condiciones estelares sean las apropiadas, Rilié emergerá de las profundidades del Océano y Cthulhu despertará trayendo consigo un reinado de caos y destrucción. Hasta entonces, Rilié actuará como una presión acuática que mantendrá al gran soñador en un estado de animación suspendida. El despertar de Cthulhu es una perspectiva aterradura para la humanidad y el mundo tal y como lo conocemos. Y es que su regreso significará el fin de la civilización. Los sueños y visiones proyectadas por la mente durmiente de Cthulhu son solo un preludio de su verdadero poder, indicio de la devastación que podría desatar cuando despertara. Cthulhu, deidad poderosa e icónica donde las haya. ¿Sería más poderoso que la deidad de la que vamos a hablar ahora? Pensadlo bien porque no es tan fácil como podría parecer en un principio. Porque vamos ahora hacia Subniguraz, la cabra negra de los bosques y su millar de retoños. Encontramos en esta oscura y fecunda deidad una fuerza primordial de creación y corrupción, frecuentemente mencionada pero raramente descrita en detalle. Conocida también como la cabra negra de los bosques y su millar de retoños, Subniguraz engendra constantemente nuevas y monstruosas formas de vida con las que resulta mejor no cruzarse. Y es que Subniguraz ha sido una deidad adorada desde tiempos inmemoriales por cultos oscuros que realizan rituales horrendos para ganar su favor y obtener su poderosa y fecunda bendición. En este caso, y al igual que ocurría con Astur, Lovecraft no ofrece una descripción precisa de su forma más allá de que sus seguidores la imaginan como una masa amorfa y bulbosa de la cual emergen innumerables retoños de horrífica apariencia. Y esto no es casual, puesto que uno de los aspectos más destacados de Subniguraz es su incesante capacidad para engendrar una vida abominable que desafía a la naturaleza misma, una blasfema mezcla de fertilidad y corrupción que permea en cada ser al que alumbra. Estos vástagos, conocidos como los retoños oscuros, son descritos como entidades negras y viscosas con múltiples tentáculos que se levantan hacia los cielos y extremidades que terminan en cascos caprinos. También pueden alterar su forma y son increíblemente resistentes, capaces de sobrevivir en condiciones extremas. El culto a Subniguraz es central para entender su poder e influencia. Sus seguidores, que incluyen tanto a humanos como a seres sobrenaturales como los faunos, llevan a cabo rituales espantosos en su honor. Estos ritos a menudo involucran sacrificio humano y actos de perversión y depravación, todo en un intento por ganar su favor y recibir sus fecundos dones. Porque estos cultos creen que a través de los rituales pueden acceder a una fracción del poder de Subniguraz, permitiéndoles manipular la fuerza de la vida y de la muerte. Al igual que en muchos otros dioses logcraftianos, Subniguraz existe fuera de las limitaciones de la geometría y la física euclidiana. De hecho, existiría en un plano a medio camino entre nuestra realidad y la suya, totalmente inaccesible a seres tan limitados como nosotros. Esta suerte de etereidad interdimensional le otorga un poder inmenso, haciendo que cualquier enfrentamiento con ella resulta una tarea desesperada y fútil. Y si Subniguraz puede crear un ejército tan temible, ¿qué posibilidades tendría contra algo tan aparentemente significante como lo que viene a continuación? Porque os hablo de Nayar Lazotep, el maestro del caos y la manipulación, una figura que encarna la astucia y el engaño. También conocido como el caos reptante, nuestro protagonista es uno de los dioses más complejos, más activos y más admirados de los mitos de Cthulhu. De hecho, ya sabéis que es el único al que se le considera genuinamente maligno, a diferencia del resto de deidades que suelen tratarnos normalmente con indiferencia. Y a diferencia de muchas otras entidades locraftianas que permanecen dormidas o en reclusión, Nayar Lazotep se mueve con absoluta libertad por el universo y sus múltiples dimensiones, actuando como el mensajero y la voz de los dioses exteriores. Se dice que Nayar Lazotep posee un millar de apariencias que podrían variar desde un hombre elegante y encantador hasta monstruosidades del todo indescriptibles. Porque a lo largo de la multitud de relatos que le dan forma, Nayar Lazotep aparece siempre con aspectos espectacularmente diferentes, engañando con absoluta impunidad a los mortales de los que se sirve para cumplir con sus oscuros y desconocidos propósitos. Y es que su habilidad para adaptarse y cambiar lo convierte en una fuerza impredecible y peligrosa, capaz de sembrar el caos donde quiera que vaya. Insisto en que Nayar Lazotep es el epítome de la astucia y la manipulación. A diferencia de otros dioses que dependen de su fuerza bruta, Nayar Lazotep en este caso utiliza su inteligencia y su habilidad para manipular tanto a humanos como a deidades. En el caso de nosotros, por ejemplo, puede influir en los pensamientos y las acciones de los individuos particulares, llevándolos tanto a la locura como a la devoción ciega. Y en el caso de los dioses, podría hacerles creer en argucias que terminara por enfrentarlos los unos con los otros. Otra facultad de gran importancia que distingue a Nayar Lazotep de otros dioses es su capacidad para entender y manipular tanto la magia como la ciencia. Que ya sabemos que en el universo de los mitos de Cthulhu, la línea entre estas dos disciplinas resulta bastante delgada. Y Nayar Lazotep la cruza con facilidad y a voluntad. Porque bien puede enseñar secretos arcanos y conocimientos místicos prohibidos, o realidades científicas que provoquen un salto tecnológico en la humanidad de dimensiones impensables. Todo esto, claro está, a cambio siempre de servicio o sacrificio que fortalezcan su influencia. En muchos relatos, Nayar Lazotep se presenta como una figura carismática que atrae a sus seguidores con promesas de poder y conocimiento. Pero estos dones siempre tienen un alto precio. Y aquellos que tratan con él, a menudo se encuentran atrapados en su red de engaños y locura. Insisto en que su habilidad para manipular y engañar es tan grande que incluso algunos dioses menores y otros seres cósmicos lo temen rotundamente. Tenedlo en cuenta a la hora de enfrentarlo no solo con lo que hemos visto hasta ahora, sino con lo que viene a continuación. Porque ¿qué podemos decir del gran Azazoz? El sultán demoníaco. El que yace en el centro del cosmos. La encarnación del caos primordial del universo. Una de las entidades más antiguas y poderosas de los mitos de Cthulhu. ¿Pero sería la más poderosa de todas? ¿La pondríamos en la cima del pódium? Porque el Lovecraft lo creó explícitamente como la cumbre de su panteón. Azazoz reside en el centro del cosmos en una dimensión esférica independiente llamada la Corte de Azazoz. Donde reina en un estado de ceguera y letargo. Y es que a diferencia de otros dioses los kraftianos, Azazoz ha sido despojado de su conciencia e inteligencia para evitar que se muestre en su original naturaleza destructiva y ciega. Según la cosmogonía locraftiana, Azazoz existe desde el inicio de los tiempos y es el origen de toda creación. Pues ha llegado a hipotetizarse que la realidad misma sería un sueño de Azazoz, desmoronándose en caos y destrucción absoluta si alguna vez despertara. Es por esto que en su dominio, Azazoz ha mantenido un estado de somnolencia eterna por los flautistas amorfos. Unos seres imprecisos que tocan espantosas melodías con sus flautas infernales para mantenerlo adormecido. Este estado de letargo es crucial para la existencia del cosmos. Mientras Azazoz permanezca dormido, el universo puede existir en un estado de relativa estabilidad. Sin embargo, siempre existe el temor de que los flautistas fallen en su tarea y el caos nuclear despierte poniendo fin a la existencia. Azazoz es descrito como una masa amorfa de dimensiones galácticas, incluso infinitas según algunos escritos, compuesta de caos materializado y que gozaría de tal magnitud de poder bruto y absoluto que su mera existencia amenaza la estabilidad del universo. Y es que a diferencia de nuestro anterior contendiente, su poder no se basa en la manipulación o el conocimiento arcano, sino en una fuerza destructiva pura, inconsciente e incontenible, como una bomba de relojería cósmica a poco tiempo de estallar. Una de las facetas más intrigantes de Azazoz es el misterio que rodea su existencia y su propósito. A diferencia de otros dioses que tienen motivaciones más o menos definidas, Azazoz es una fuerza ciega e inconsciente de destrucción, como ya os he dicho. No se conocen objetivos ni deseos. Su mera existencia es una amenaza para todo lo que no es él. Y es precisamente este misterio el que añade a la sensación de terror y fascinación que rodea al sultán demoníaco un matiz sobrecogedor. Porque Lovecraft quiso que Azazoz fuera una especie de simbolismo del sinsentido de la creación. El gran maestro puso en la cima de su panteón a un dios ciego e idiota, una entidad creadora inconsciente que hace las veces de estandarte de su condición materialista-existencialista, como una abominable bofetada a todas las corrientes religiosas. Su poder destructivo absoluto y su falta de conciencia lo convierten en una entidad incomprensible y aterradora. Una manifestación del caos primordial que puede desatarse en cualquier momento. Es por eso que Azazoz no es solo una deidad terrorífica, sino la personificación de una destrucción inconsciente. Su capacidad para desintegrar la realidad misma lo convierte en una de las entidades más espantosas del universo lucraftiano. Y podríais pensar entonces, irrazonablemente, que con Azazoz ya tendríamos la cumbre del podión cubierta. Pues nada más lejos de la realidad. Porque ¿qué me decís de los que vienen a continuación? Por ejemplo, a Nodens. Porque aquí nos encontramos con un caso muy especial. Puesto que uno de los dioses de los mitos categorizados con mayor poder también encarna la protección y la caza de las fuerzas oscuras. Y no es porque fuera creado por August Derleth y su corriente maniqueísta de dioses arquetípicos, sino que fue creado por el propio Locraft y asignado de tal modo. Fue en su etapa dunsaniana. Todo se ha dicho de paso. Porque Nodens, también conocido como el Señor del Gran Abismo, es una figura fascinante dentro de los mitos de Cthulhu precisamente por ser una entidad que representa el aspecto más protector y benigno del panteón locraftiano. Porque Nodens no busca sembrar el caos o la locura o simplemente tratarnos con indiferencia. Por el contrario, es un cazador activo de seres malignos y una fuerza de equilibrio en el universo. Se le asocia también con el mar y las aguas profundas. Y a menudo se le representa como un anciano de cabellos blancos, robusto y de aspecto noble. Y es que como hemos visto, Locraft creó a una única deidad maligna, Nayar Lazotep. Pues también creó una benigna, Nodens. La historia de Nodens se remonta a tiempos inmemoriales, cuando él y sus seguidores, los ángeles descarnados de la noche, patrullaban los límites de las tierras del sueño, protegiendo a los soñadores de las amenazas que acechaban más allá de la realidad. Porque el mundo de los sueños es el dominio principal de Nodens. Desde este reino, Nodens asegura que las fuerzas malignas no crucen al mundo de los mortales. Su habilidad para moverse libremente entre los sueños y la vigilia, le permite actuar con rapidez y eficacia, persiguiendo a aquellos que amenazan la paz y la estabilidad. Y curiosamente, Nayar Lazotep teme a Nodens. De ahí que no se le permite el acceso a las tierras del sueño y no pueda pasar más allá del gran salón de la ciudad de Kadaz, en la inmensidad fría. Como curiosidad, aunque a Nodens se le ha asignado un poder inigualable, al parecer dicho poder radica en el uso de su inmensurable sabiduría ancestral como si de una suerte de fuerza formidable se tratara. Y esto nos deja en una complicada posición, porque se sabe que Nodens es especialmente poderoso, tanto como para que Nayar Lazotep le tema. Pero en cambio no se ha conocido evento alguno en el que explícitamente se descubran cuáles son sus poderes originales. El culto a Nodens es menos común que el de otras deidades locrastianas, pero no menos significativo. Sus seguidores buscan su protección y guía, ofreciendo oraciones y rituales en su honor. Estos cultos a menudo incluyen marineros, pescadores y aquellos que viven cerca del mar. Y por supuesto soñadores, quienes veneran a Nodens como un protector contra los peligros del océano o las fuerzas oscuras que se abren más allá de las tierras del sueño. Los rituales dedicados a Nodens son actos de devoción y respeto donde los participantes buscan su favor y protección. Podríamos concluir sin equivocarnos en realidad que Nodens sería algo así como la encarnación de la esperanza y el equilibrio en un cosmos plagado de entidades atroces, que o bien nos ignoran o bien buscan nuestra aniquilación. Lovecraft concluyó que Nodens disfrutaría de un poder incalculable, pero ¿sería capaz de enfrentar al último de los contendientes? Porque el último sería Yoxozov, un ser omnipotente y omnisciente, conocido como el todo en uno y el uno en todo. También como la llave y la puerta, un ser que trasciende el tiempo y el espacio, existiendo simultáneamente en todas las dimensiones del universo Lovecraftiano y en todos los instantes. A esta deidad se le describe como un cúmulo infinito de esferas luminosas y resplandecientes que resultan símbolo de su conocimiento y presencia ilimitado, aunque también ha llegado a revelarse con forma mucho más aterradora. En este caso, a diferencia de otros dioses, Yoxozov no está limitado por la dimensionalidad o el tiempo. Como ya os he adelantado, su existencia permea todas las capas de la realidad y todos los momentos, lo que le otorga una perspectiva y un poder incomparables. Porque Yoxozov es el mismo tejido del universo, sabe todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que sucederá. Esta capacidad no solo le da una ventaja táctica sobre cualquier otro ser, sino que también lo convierte en un guardián de secretos inalcanzables para cualquier otra entidad. Ya que Yoxozov puede ver a través del tiempo y el espacio, lo que hace que su conocimiento sea tan vasto que abarque todo el universo. Y como os he dicho antes, además de su omnisciencia, Yoxozov es omnipresente, es decir, que existe en todas partes y a la vez, uniendo todas las dimensiones y realidades en su mismo ser. Este atributo lo convierte en una criatura de poder inimaginable, capaz de influir en cualquier evento o entidad del cosmos con solo pensarlo. Por eso es frecuentemente descrito como la llave y la puerta, por su capacidad natural para deslizarse a través de portales dimensionales. Este control sobre las fronteras de la realidad le permite acceder a cualquier lugar del universo y mucho más allá. No en vano, Yoxozov es la didá favorita del Gran Maestro, el cual, de haber sobrevivido, habría preferido que su cosmogonía se llamara la Yoxozería, en lugar de los mitos de Cthulhu, título aportado por nuestro polémico amigo August Derleth. ¿Entendéis ahora por qué la cima del podio podría estar tan disputada? Y como de costumbre, los mortales que logran contactar con Yoxozov a menudo buscan conocimiento prohibido o poder. Pero estos encuentros rara vez terminan bien para los suplicantes, pues la llave y la puerta puede otorgar dones inmensos, aunque siempre a un alto precio, como perder la locura o la misma vida. Y bien, ahora que ya conocemos las diferentes habilidades de todos los participantes de este encuentro, a saber, Azazoth, Cthulhu, Nodens, Nairlazotep, Sumnigurath y Yoxozov. Siete contendientes para siete puestos de podium. Pues es hora de pausar el vídeo y que penséis en qué posición podría estar cada uno de los dioses implicados, porque a continuación voy a exponeros y explicaros mi opinión personal. A ver en cuántos coincidimos. ¿Estáis preparados? A pensar. En séptimo lugar pondría a Astur. Creo que Astur sería visto como menos poderoso que el resto de entidades porque su influencia es más sutil y menos directa, mientras que Cthulhu, por ejemplo, incluso en su letargo, podría provocar locura y caos a nivel mundial a través de los sueños y de sus múltiples cultos, Astur actuaría de una manera más indirecta, sembrando dicha locura y desesperación principalmente a través de su símbolo y de su obra teatral, aunque también posee un único culto que le sirve. Es decir, que su poder sería más conceptual, más basado en el conocimiento y el miedo inducido, en lugar de resultar una presencia abrumadora y tangible como la de otras entidades. Además, su presencia queda limitada a una región muy específica de su planeta, el lago Ali, junto a la ciudad de Carcosa. En sexto lugar pondría a Anodens, y situaría ahí al Señor del Gran Abismo a causa de su rol protector y su capacidad para cazar fuerzas malignas, porque aunque su poder pueda ser formidable, en realidad no conocemos su verdadero alcance más allá de las tierras del sueño. Y esto, por desgracia, al igual que le ha pasado a Astur, resulta una gran limitación. Y sí, Neaia Lazzotep teme a Anodens, tanto como para evitar las tierras del sueño, pero Superman también teme a la Kriptonita, y hasta el hombre más débil resulta inmune a ella. En quinto lugar pondría a Cthulhu, porque aunque Cthulhu es una de las entidades más icónicas del panteón locraftiano y su poder psíquico para influir en los sueños de los mortales, y su capacidad de regeneración y destrucción son espectaculares, nunca de duda que su poder se vería eclipsado por las habilidades más amplias y profundas del resto de contendientes. Y es que Cthulhu es toda una fuerza de la naturaleza, y por eso mismo, al fin y al cabo, no deja de ser una criatura de dimensiones cíclopeas y de poder colosal, pero hecha de carne y hueso. Y sí, Cthulhu podría ser debatiblemente más influyente en el contexto de la humanidad debido a su capacidad para comunicarse a través de los sueños, pero en el gran esquema cósmico, su poder es mucho más contenido y menos versátil que el de sus contrapartes divinas. Y a Subnigurath lo pondría en cuarto lugar por su capacidad para engendrar vida monstruosa y corromper la existente. Porque si bien es cierto que Cthulhu podría ser más fuerte que Subnigurath, la cabra negra es una entidad adimensional que fácilmente podría escapar de la brutalidad del gran soñador. Además, posee la habilidad de alterar la realidad que lo rodea a voluntad y de crear espantosos ejércitos. Creo que nunca habría demasiado espacio para la duda en poner al Nair Lazotep, el caos reptante, en tercer lugar debido a su astucia, su inteligencia y su capacidad para manipular tanto a mortales como a deidades. Con un millón de formas y la habilidad de moverse libremente entre dimensiones, su conocimiento arcano y su capacidad para engañar y controlarlo convierten en una de las fuerzas más peligrosas y versátiles de todos los mitos de Cthulhu. Tanto es así que según el contexto y las circunstancias, incluso podríamos colocarlo en algunas ocasiones en la cima del podio. Pues sabed que tras mucho pensar y con todo el dolor de mi corazón porque ya sabéis que es mi deidad favorita, en segundo lugar pondría a Azazoth, porque aunque en teoría es la fuerza más poderosa de la existencia, el núcleo mismo del universo capaz de destruir la realidad con solo desearlo, su estado de somnolencia e idiotez mantenido por la corte de Azazoth resulta única barrera tan enormemente limitante que nos sacaría de cualquier tipo de posibilidad de comparación. Sin embargo, la magnitud de su poder destructivo es tal que esta falta de dirección consciente no disminuye su posición en el podio. Azazoth es el arma más poderosa que existe, pero no dispone de gatillo que pueda dispararla. Pero eso sí, no debemos de olvidar que el Gran Maestro puso a Azazoth en la cima del panteón, así que canónicamente debemos respetarlo. Y como no, para el primer lugar no quedaría otra que Joxo'Zoth, el que sería técnicamente el más poderoso debido a su misciencia y omnipresencia, por trascender el tiempo y el espacio, existiendo simultáneamente en todas las dimensiones del universo lograftiano y poseer un conocimiento absoluto de todos los eventos pasados, presentes y futuros, lo cual le otorga una ventaja insuperable. Mis queridos hermanos, un IA todo el mundo en honor de la llave y la puerta. Y bueno, en cuanto se hemos coincidido de los 7 en total y por qué, dejadlo por favor en los comentarios que estoy deseando conocer vuestra opinión. Y espero de corazón que os haya entretenido este capítulo. Y si queráis ayudarme para que pueda seguir creando contenido gratuito de este tipo, ya sabéis. ¡Gracias!